La Policía Nacional Civil ya tiene un nuevo director. Todo cambio genera expectativa según las autoridades de gobernación. Y al parecer el nuevo director es alguien que conoce todo el país. Hablamos del comisario Telemaco Pérez. Después de analizar varios profesionales, el ministro de Gobernación consintió para que llegue el puesto de director de la Policía Nacional Civil, Telemaco Pérez García. Pérez García, a principios del 2012, fue nombrado subdirector general de operaciones de dicha institución. El titular de la cartera del interior, Mauricio López Bonilla, señala que el elegido es uno de los más experimentados agentes y cumplía con los requisitos para asumir el cargo. Telemaco Pérez García tiene 48 años y 25 de servicio. Ingresó en 1987. Telediario, información actual. El comisario Pérez es el nuevo director general de la Policía Nacional Civil, juramentado hoy martes por el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Telemaco Pérez García, quien hasta ayer fungía como subdirector general de operaciones de la Policía Nacional Civil, fue juramentado este martes como nuevo director general de esta institución. Lo acompañará como subdirector general adjunto, Jorge Ernesto Aldana Galvez, ex subdirector general de personal, ambos con licenciatura en ciencias jurídicas y sociales. Profesionalmente, en términos de conocimiento, en términos académicos, de compromiso, de trabajo, de evaluación, ese ha sido el criterio que empleamos. Y de igual manera no vamos a dejar ir tampoco la experiencia y el conocimiento de gente como el comisario general Gerson Oliva y también de Lizardo Estrada. A ellos los vamos a incorporar al equipo de asesores en el Ministerio de Gobernación. Bonilla resaltó que la administración anterior hizo un estudio en el cual les dejó 147 perfiles de las personas que tienen la capacidad de ser incluidas en la cúpula policial. Y de allí obtuvieron parte de la decisión que se hace. Bonilla promete entregar un estudio de las estrategias que se deben seguir en la institución el próximo 16 de julio, durante el acto de despedida de Gerson Molina. Sobre la historia de la PNC, cuáles han sido sus problemas, sus problemas de orden estratégico, de conceptuación político-jurídica, sus problemas acumulados a través de los años, qué es lo que nos hemos propuesto para estos cuatro años de la administración del presidente Jópez Molina y qué tanto hemos avanzado en los logros en este plan. El ministro no descarta que de los asentos que se dieron recientemente se pueda terminar de conformar la cúpula policial. Televiario, Información Actual.